estos bíblicos, como signos de diferentes eventos que tendrán lugar en los últimos tiempos. Cuatro jinetes que aparentemente llegarán para infundar terror en la humanidad, causando peores males para nuestro mundo. Y se cree que su presencia no debe ser muy lejana, pues en el cielo se han visto supuestas revelaciones de su aproximación como se refleja en esta fotografía, tomada en Malasia en el año 2009 donde se aprecian extrañas nubes. Que parecen formar una clara figura de dos caballos montados por sus jinetes. También alcanzan a apreciarse al inicio y final de los dos de en medio. Son signos, signos de los tiempos que tenemos que aprender a interpretar, a leer, para poder decir que el señor ya lo dijo, que vendrá por segunda vez. Pero antes de que venga por segunda vez, pasan cosas, acontecimientos, en donde el hombre está llamado no solamente a mirarlos, sino está llamado a ver cómo está viviendo y cómo va a presentarse el día final con el señor Jesús. Nos podemos dar cuenta de que esas imágenes son avisos. Entonces hay que ver, cualquier persona lo puede hacer, si vas en el carro o vas caminando puedes ver qué imágenes hay en las nubes y es esa energía la que se está manifestando en esos momentos en el lugar. Si ves una imagen, por ejemplo, de perritos o una imagen que evoque algo bueno, entonces evidentemente la energía del lugar es positiva. Al parecer, estas figuras en el cielo en su momento pudieron representar una tragedia que estaba por ocurrir, pues en junio de ese año, cuando un avión de Air France, que salió de Río de Janeiro con destino a París, desapareció en el Océano Atlántico sin dejar una señal de auxilio, con 216 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. Un misterio que causó gran impacto mundial. Muchas veces se han visto antes de los terremotos imágenes de la Virgen o del Cristo, bueno, pues porque esos seres están ahí manifestándose para poder ayudar en un evento de esa naturaleza. Entonces hay que estar muy al pendiente de las señales de los cielos. Quizá el trágico evento pudo ser advertido por este efecto propio de la naturaleza, ya que los jinetes del apocalipsis son símbolos que representan la victoria. La guerra, la muerte y el hambre, algo que se creía llegaría al final de los tiempos, sin embargo son episodios que lastimosamente se manifiestan en la actualidad. Entonces hablar de los cuatro jinetes es hablar ya de un caminar durante el tiempo de la historia, cómo se ha desarrollado la historia de la salvación, la historia de la iglesia y cómo estos cuatro jinetes están actuando hoy aquí y ahora, no son ajenos. Aparentes manifestaciones divinas que han causado gran impacto. Y por ello en fechas recientes hubo quien propagó nuevamente la imagen y la hizo pasar como actual para seguir infundando temor en las redes sociales. Sin duda una evidencia impresionante que se dice es auténtica y que efectivamente fue un símbolo energético, dictado quizá por una fuerza celestial. Dios se puede hablar de cualquier cosa para llamarnos la atención. Puede ser a través de una persona, a través de una realidad, a través de una situación. El mismo evangelio nos habla de eso. Miren, contemplen, aprendan a descifrar los signos de los tiempos. El mismo evangelio habla de cómo las estrellas se van a bambolearar y cómo habrá terremotos, epidemias, guerras, desastres. Pero dice una cosa, no se asusten, no es todavía el final de los tiempos. Pero sí, cuando vean esto, prepárense. Extranormal, Cristel Luna.